Yo no creo que eso haya sido así. Yo creo que es legítimo que cualquiera se defienda con los términos y con las palancas y las condiciones que le puedan asistir. Hoy día no solo te defiendes en los tribunales, te defiendes creando opinión pública, generando. Y creo que ambos, a quien escuché que le estaban imputando algo parecido, era el señor Donald Guerrero. Él tiene el derecho a defenderse, a defenderse en las instancias judiciales y a defenderse también en la forjación de un criterio de opinión pública. Ese es su derecho. Y pienso que ambos deben estar en su casa también. Es una prisión que pienso en cuanto a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta, excesiva y abusiva. No responde al criterio de arraigo que ambos tienen. Creo que la justicia tiene que ser justicia, tiene que ser prudente, sensata. En la vida todos tenemos que entender que las cosas cambian. Todos somos agentes de mutualidades. Hoy usted está arriba, mañana está abajo. No se puede abusar tampoco. Creo que ambos tienen que probar en los tribunales, pero pueden probarlo en su casa. No son dos delincuentes vulgares ni tampoco implican un riesgo para nadie. Creo que temer a Donald Guerrero y a José Ramón sobre todas las cosas. Escuchaba de su familia que ni siquiera lo han interrogado. A José Ramón no le han dicho de frente de qué lo acusan. La verdad que eso es un abuso.